La ciudad de Palmas, Tocantins, en Brasil, será la sede donde se llevará a cabo el primer mundial de los Juegos Indígenas y México participará con 70 representantes en diferentes disciplinas. Ana Claudia Collado, presidenta de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Distrito Federal, dio los pormenores de este encuentro internacional. Se llevará a cabo desde el 23 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Palmas, en el estado de Tocantins, en Brasil. Este evento es el primer evento de esta naturaleza, los Juegos Mundiales Indígenas que se va a realizar y tendrá una participación de 23 países, 23 grupos indígenas de Brasil. Brasil es sumamente diverso, tiene más de 350 grupos indígenas, 23 de ellos estarán participando en este evento y se contará con la participación de 2.100 atletas, 2.200 atletas de todos estos países y de estos grupos indígenas al interior de Brasil. Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido esta invitación de parte del Comité Intertribal de Ciencia y Memoria Indígena, el comité que está a cargo de esta gran responsabilidad de este primer evento, comité que está liderado por Marcos Terena, que es líder terena, líder indígena de su hijo, y que lleva más de 18 años trabajando en esta iniciativa. Él junto con su equipo, junto con su familia, han estado desarrollando una serie de eventos previos a este gran marco, eventos locales, han estado recorriendo las comunidades en Brasil, han estado visitando los grupos indígenas. Y este evento tiene un significado muy particular, porque representa la cristalización de un evento deportivo propio de los pueblos indígenas. Es un evento no solamente deportivo, sino es un evento de convivencia cultural, es un evento sobre todo espiritual que tiene que ver con toda la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Y desde luego que Marcos en este liderazgo ha hecho muy bien este trabajo y ha convocado a todos estos países que estarán presentes. Simplemente de toda América, estará América completa participando en el evento. Nos estará acompañando la presidenta Dilma Rousseff, estará también el presidente boliviano Hugo Morales. Es un evento de muchísimas coincidencias y de una gran riqueza cultural. En este primer mundial de los Juegos de los Pueblos Indígenas, los participantes podrán competir en las modalidades de arco y flecha, lanzamiento de lanza, juego de la soga, canotaje, carrera contora, carrera de resistencia 10 kilómetros, carrera de velocidad 100 metros, fútbol, luchas corporales, natación en aguas abiertas, así como habrán diferentes exhibiciones de deportes y juegos tradicionales específicos de cada etnia. México participa tanto con la pelota mixteca, que es una práctica tradicional que les vamos a hablar un momentito más sobre este juego, y el piragüismo o el canotaje autóctono, en este caso de Xochimilco, es de donde van nuestros representantes. El evento contempla además un sinfín de actividades que tienen que ver con un festival artístico, un festival internacional artístico. También habrá, estará el foro de la Saniduría, donde los grandes ancianos discutirán sobre los problemas relacionados al tema de la diversidad, al tema del ambiente. El evento contempla estructuras que no se contrapongan al medio ambiente, es un evento con conciencia, también hay que decirlo. Habrá también diversas ferias, ferias de arte de los pueblos indígenas, feria de la agricultura familiar, habrá un espacio digital para que todos los pueblos indígenas puedan convivir, puedan subir a las redes, las fotografías, la diversidad y la gran imagen que tendrá este evento. Nosotros, bueno, nos sentimos muy afortunados por estar en este primer encuentro, porque además creemos que nos va a permitir vincularnos con estos países que participarán. La asociación en ese sentido tendrá capacidad de articulación con otros países y con Brasil, con el Comité Intertribal. Asimismo, implementaremos las relaciones, daremos una muestra o un ejemplo de lo que es la tradición de México a través de estos deportes representativos, como es la la pelota mixteca y en el caso de los canales de Xochimilco, el remo autóctono. Yo creo que son... Además de esto, participará México con 50 atletas en estas modalidades. No llevamos fútbol, si llevamos carrera de velocidad, es por los rarambres que sabemos que son grandes corredores, no solamente aquí en México, sino en el mundo. Estará con nosotros un gran corredor que se llama Silvino Cubarese, que acaba de ganar un maratón de 120 kilómetros. Como deporte de demostración también estará la pelota purébicha, que es un deporte también de origen prehispánico y que se jugará con pelota encendida y desde luego que causará una gran despertación. Estamos en fiesta, esta fiesta empieza con la participación de la Ciudad de México en este evento y pues no nos queda más que agradecer a toda la comunidad que se ha hecho alrededor de este gran evento. Yo soy Brenda Mayorga y estás en la página de la Fundación Cultural Armela Espitalier. Un saludo a la Fundación Cultural Armela y gracias por venir.